El Señor nunca olvida sus promesas El Señor nunca olvida sus promesas Recurran al Señor y a su poder Búsquenlo sin descanso Recuerden los prodigios que Él ha hecho Sus portentos y oráculos El Señor nunca olvida sus promesas Descendientes de Abraham su servidor Es tirpe de Jacob su predilecto Escuchen, el Señor es nuestro Dios Y gobiernan la tierra sus decretos El Señor nunca olvida sus promesas Ni aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor de sus promesas De la alianza pactada con Abraham Del juramento a Isaac que un día le hiciera El Señor nunca olvida sus promesas 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 El Señor noisa